Regina parece que va en serio con sus predicciones mundialistas. El reemplazo del recordado Pulpo Paul logró su primer acierto del Mundial de Brasil, ya que con sus tentáculos había agarrado la bandera alemana, prediciendo la victoria del equipo teutón, que fue una aplanadora ante Portugal. En Berlín este acuario empezó a coger fama, ya que medios alemanes instalaron móviles para transmitir la señal en directo cada vez que Regina haga su intervención. Ahora las miradas estarán puestas en el partido entre Alemania y Ghana el próximo sábado. La selección costarricense que dirige el técnico colombiano Jorge Luis Pinto llevó al escrito mundialista a una escuela en Santos, Brasil, muy cerca al lugar de concentración de los ricos. La visita trajo alegría a los alumnos que hicieron probar el talento de los jugadores a la hora de bailar samba. Justamente en el día que Alemania goleó a Portugal en el Mundial despertó el expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher después de estar casi seis meses en coma. Cientos de aficionados teutones felices por el gran debut le dedicaron el triunfo al siete veces campeón mundial. El apoyo se hizo sentir en cada rincón de Salvador Bahía y en las playas de Río de Hany.